Tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. ¿Anda? ¿Hola? Sí. Sí, para anunciar que pese a los cambios introducidos en el Senado, donde se ha mejorado en algo la definición de posición dominante del artículo en contra, vamos a seguir votando en contra como lo hicimos la vez pasada, porque no se han modificado, no se han hecho modificaciones sustanciales y en algunos casos se ha agravado, porque se bajó el monto de facturación anual a partir del cual hay que obtener autorización para las fusiones, se bajó de 150 millones de los módulos a 100 millones. Entonces, en realidad, en lugar de enfrentar los procesos de concentración, vamos a permitir funciones licenciosamente como las que ya se están dando. Así que adelantamos el voto en contra. El tema de los precios, lo que nos está pasando a los argentinos, le cuento a mi provincia, la producción de tomates entera están regalando al costado de las rutas, porque lo que está matando a la producción, que luego es lo que llega a las góndolas, son las importaciones de productos que nos llegan de cualquier lugar del mundo de lo que nosotros producíamos y seguimos produciendo. Y el otro gran tema que hay que resolver es el tema del tarifazo. No se puede sostener producción y no va a llegar a las góndolas si seguimos matando a los productores y a las pymes, que son los que abastecen nuestras mesas. Así que, señor Presidente, votamos en contra de la ley por estas razones y porque tiene que dedicarse al Congreso con mayor premura a tratar los problemas de la gente. Con esta ley no vamos a resolver el problema del precio en góndola y el precio de los alimentos. Así que muchas gracias y permiso para insertar algunas cuestiones técnicas. Gracias, señora diputada.